¡Hey mi gente! Bienvenidos a esto que es The Coloring Book. En este día traemos página de color a The Coloring Book Sound por cuenta de Harry Stiles. Sí, Harry Stiles hace presencia en este The Coloring Book del día de hoy. Y bueno, estaremos hablando o más bien estaré contándoles un poco de Harry Stiles. Es uno de los artistas que no siempre me ha enganchado mucho. Siempre lo he visto como un simple producto pop de la industria de la música. Pero bueno, aquí hay que hablar cositas interesantes de Harry Stiles. Les voy a contar de su discografía porque de eso están llenas las redes sociales de acá en esta plataforma de YouTube. Pero realmente es tan bueno Harry Stiles como nos lo quieren vender. Pues veamos un poco. Harry Stiles es un artista que agarra a dos generaciones. A los Millenials, a los Centennials, sin más no estoy diciendo los Centennials, los agarré a los Millenials. Bueno, a los Millenials los agarró dentro de su banda The One Direction. Banda que alcancé a conocer y en su preciso momento hace varios años tuve la oportunidad de entrevistar no solamente Harry Stiles sino al resto de los One Direction. Una banda a la cual tenían un público y una fanaticada increíble que todas las niñas se morían por verlos a ellos en vivo. Y fanaticada que obviamente creció y son las que están hoy en día aún bancando no solamente a Harry Stiles sino posiblemente al resto de los One Direction que han logrado tener unas carreras relativamente aceptables, medianamente exitosas. Pero obviamente nada como la carrera de Harry Stiles que de alguna manera siempre fue el personaje más carismático entre los One Direction. Y al salir de los One Direction que no fue precisamente el primero en salir porque el primero fue Saint Malik. Que uno pensaría que por haber sido el primero de haber desartado esta voice band dijo pues la vamos a pegar con este man. Y realmente fue todo lo contrario. Cuando Harry Stiles sale empieza a trabajar toda su estética. Y de las cosas buenas que veo en Harry Stiles es como logra unificar tanto la estética de sus videos como con la estética que el man vende como iconofashion de alguna manera. Y lo pongo entre comillas porque ese título de iconofashion pues no deja de ser una simple etiqueta de todos los medios de comunicación y parte de la industria del entretenimiento y del show business alrededor del mundo. Sí, una simple etiqueta porque pues eso de iconofashion o nofashion pues más que la gente lo juzgue o no lo juzgue terminan juzgándolo sencillamente algunas revistas, algunos medios de comunicación muchas veces pagados con dinero de la industria de la música y también por el lobby que hacen los managers y los PR de los artistas. Pero bueno, no salgamos tanto de la conversación. Harry Stiles ha logrado, o más bien también su equipo ha logrado hacer un match perfecto entre la estética de Harry Stiles la estética que vende y la estética de su música. Una estética a la hora de vestir muy setentera. Por ahí, algunos en alguna época yo les escuchaba decir que Harry Stiles era el nuevo Mick Jagger. Ya entra, es una estupidez comparar a Harry Stiles con Mick Jagger. Dos personajes completamente distintos, estilos de vida completamente distintos y un man como Mick Jagger de los Rolling Stones pues un personaje completamente icónico a partir de todo un tema de revolución cultural que se vivió en la década de los 60 y la década de los 70. Cosa que no pasa con Harry Stiles. Harry Stiles lo que puede hacer realmente es tratar de inspirarse, copiarse de lo que fue un poco Mick Jagger. Pero ahí a llamarlo el nuevo Mick Jagger pues hay un gran techo. Aparte que hay una gran obsesión por los medios de comunicación de siempre comparar a los artistas antiguos con los nuevos diciendo el nuevo tal. Me acuerdo cuando Justin Timberlake estaba en su mayor furor, la gente decía el nuevo rey del pop. Después cuando apareció Bruno Mars y estaba en su momento más popular el nuevo rey del pop. Entonces es como que siempre la gente haciendo estas comparaciones y esa comparación no cae con Harry Stiles. Y mucho menos cuando hacen la comparación de que Harry Stiles podría llegar a ser el nuevo David Bowie. Si usted tiene menos de 40 años muy seguramente no conoce nada de David Bowie más allá del nombre. Uno porque no era, no es un artista de su generación. Dos si aunque es un icono pop no es un artista ni un músico que sea muy fácil de escuchar. David Bowie son de esos artistas que se vuelve un gusto adquirido. Es como los buenos tragos, como los buenos vinos que de tomarlo de a poquito le vas cogiendo el gusto. Pero no es un artista que sea completamente fácil de escuchar ni para todas las personas. Obviamente toda la estética de David Bowie en la década de los 60 y en la década de los 70 que era completamente disruptiva. Moda femenina, muy androjina, pues causa mucho eco en los medios de comunicación. Pero no solamente por los trafalarios que podría llegar a ser David Bowie, sino que eran los años 70 y 60. Sí, donde el machismo era una vaina completamente instaurada dentro de las sociedades no solamente latinoamericanas, americanas, sino británicas. Porque los británicos en esa época la idea del hombre machista, esa era la idea del caballero, del hombre británico. Y llega David Bowie realmente a romper todas esas estructuras. Sin tener en cuenta todo el mensaje que tenía David Bowie a partir de sus personajes o sus alter egos como CG Stardewl y como el mismo Major Thumb. Cosa que no pasa con Harry Styles. Harry Styles sí es un personaje que muy seguramente toda su estética y toda su moda es inspirada en David Bowie, en Mick Jagger. Y obviamente la industria de la música se lo quiere vender a uno como el ícono que está rompiendo todos los estereotipos. Y pues no hay razón o no hay verdad. Ahí en este momento la gente o los jóvenes están mucho más abiertos a recibir nuevas maneras de ver la vida, nuevas maneras de percibir la vida, nuevas maneras de vestirse. Y pues los jóvenes del día de hoy ya no le encuentran tanto rollo que un hombre se vista con ropa femenina les da igual. Pero de alguna manera la industria de la música ha querido venderle esa idea a la gente. Ya me parece de mi parte too much cuando veo fotos de Harry Styles en revistas como Vogue con bolso de mujer queriéndole vender a uno la idea de ¡Wow! ¡Cuán progresista soy! ¡Cuán avangar soy! ¡Soy hombre y me pongo, utilizo bolso de mujer! Es realmente un tema más de imposición, un tema más de poser. Me parece muy ganador que el man quiera imponer tendencias que realmente no es que esté imponiendo tendencias. Estas son cosas que otros ya han hecho en el pasado y que realmente Harry Styles lo que ha hecho es como replicar eso y posiblemente llevarlo a otro nivel. O no sencillamente llevarlo a otro nivel. Sencillamente es otros medios de masificación y distribución de otro tipo de público que está recibiendo toda esa información como si fuera nueva el día de hoy. ¡Vámonos a otra parte! El Harry House. Último disco de Harry Styles. Bueno, definitivamente en este disco puedo decir algo muy bueno de Harry Styles. Atención a lo que les voy a decir. Harry Styles de signo Acuario. La Luna en Libra. Ascendente en Libra. Y su disco refleja todo eso. Es un disco y es un man que dentro de la estética del disco se sale definitivamente de todas las estructuras y quiere mostrar algo completamente diferente independientemente que tenga una industria y un montón de gente trabajando para él y muy seguramente imponiéndole lo que debe mostrar o como le debe mostrar. Se muestra y se siente mucho en este disco esa energía acuariana de parte de Harry Styles. Esa energía de no querer encasillar. Esa energía de querer ser completamente diferente al resto y definitivamente de verse único y de sonar único. Un disco con sonidos setenteros, con algo de funk. Es un disco muy bien hecho al estilo pop británico. Y con esto les digo una cosa. Este disco, canciones como She, She, She Was, creo que se llama la canción. Es una canción que desde que salió y desde que nació, tiene todo el futuro para convertirse en clásico. Nació siendo una canción clásica y muy seguramente es una canción que posiblemente la vamos a estar escuchando 20 años después. ¿Qué opinan ustedes de este álbum de Harry Styles, de Harry House? ¿Lo han escuchado? ¿Les parece bueno? ¿Les encanta? De mi parte, me parece que es un álbum muy ganador, muy bien logrado. Y que es un álbum que tiene varias canciones que si a usted no le gusta Harry, a usted le parecía un man ahí como que salió de una voice band y que no valía mucho la pena escuchar, pues este álbum le va a cambiar completamente la perspectiva y lo va a enganchar un montón. Así como pasó con el álbum Purpose del mismo Justin Bieber. Que pasó de ser ese niño para adolescentes y con el Purpose pasó a ser un artista que era más para la gente adulta y más para las masas. Obviamente no caen las comparaciones entre el uno y el otro, entre Harry Styles y Justin Bieber. Y sí, esta es mi opinión de Harry Styles, uno de los nuevos artistas que bueno, que no es tan nuevo, que ya viene trabajando hace un rato. Cada día más pule su estilo, enmarca más su estilo. Ya me parece muy inflado, ya me parece mucho humo lo que venden los medios de comunicación a través del tema de la moda. Como que esa vaina de querer, esa idea de que los hombres se vistan de mujer porque está de moda. Aquí hay una cosa muy clara. La moda siempre ha querido vestir a la gente como a ellos les parece que en vez de vestirse. O sea, la moda es como los colegios. La moda te impone cosas, la moda te impone etiquetas, la moda te dice dónde ir, la moda te dice cómo comportarte y la moda te dice por dónde tienes que seguir sin que pienses tanto. Porque es la norma. Y creo que ese es el gran problema que veo quizás en Harry Styles o el mercadeo y el merchandising que le hacen a Harry Styles. Como esa idea de los hombres ahora deben vestirse y lo que está de moda y lo que es cool y lo que de alguna manera está bien es vestirse o utilizar prendas lo más femeninas posibles. Y es como eso ahí solamente es mercadeo. Es más un tema de las tendencias del momento. Obviamente cada quien se puede vestir como se le dé la gana. Pero una cosa es que cada quien se vista como se le dé la gana. Y otra cosa es por las imposiciones de la moda. Harry Styles, un personaje que va a estar durante mucho tiempo en el mundo de las personas. Un artista que muy seguramente pinta para volverse un artista clásico en el futuro. Un artista que está haciendo muy buen pop. Está muy bien rodeado, muy buenos productores, muy buena maquinaria de trabajo alrededor de él. Un artista que está demasiado hiper mega marketeado con el tema de la estética y como debería verse supuestamente un hombre. Porque sencillamente no olvidemos que al ser un artista pop también es un artista que es un producto para venderle una idea obviamente a la generación a la cual está siendo guiada. No importara si estas estéticas que maneja Harry Styles tuvieran alguna enseñanza o alguna información o alguna cosa mucho más potente que la simple estética. Y si la tienen y ustedes la saben, dejen ahí sus comentarios a través de acá, de los comentarios. Denle campanita, suscribirse. Yo soy Dados y nos vemos en otra página de color acá por The Coloring Book Show.